Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Piyachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen oficializa la destitución de Arturo Macfield como embajador de la OEA y nombra a Francisco Campbell en su lugar. Ortega otorga nuevo cargo diplomático a Carlos Midense, ex embajador en España, y convierte en asesor presidencial a Orlando Tardencilla. Nicaragüenses protestan en la sede del Bessie en Costa Rica por seguir oxigenando a los Ortega Murillo. En El Pulso abordamos la repentina expulsión del jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Managua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 24 de marzo del 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Un día después de que el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, denunciara públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura, Daniel Ortega apresuró la destitución oficial del diplomático a través de una publicación en el diario oficial La Gaceta. En su lugar, el régimen nombró a Francisco Campbell Hooker, actual embajador de Nicaragua en Estados Unidos y hermano del magistrado electoral Lumberto Campbell. Por su parte, el ex embajador decidió reactivar su perfil en Twitter afirmando que hoy recuperaba su libertad, su nombre y hacía uso del derecho a usar redes sociales, lo que en el país es considerado un delito. Orlando Tardencilla fue nombrado en el cargo de ministro asesor presidencial, luego de haber sido destituido de su puesto como embajador de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el que permaneció menos de tres meses. Mediante un acuerdo presidencial, el ex guerrillero sandinista es a partir de este jueves, el ministro asesor de Daniel Ortega para Políticas y Relaciones Internacionales. Este día también se publicó el nombramiento de Carlos Antonio Midens como nuevo embajador de Nicaragua en Argentina. Midens era embajador en España recién destituido de ese cargo por roces diplomáticos entre la dictadura y Madrid. El presidente ilegítimo de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió también cambiar a su embajador ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y nombró a Orlando José Gómez Zamora como su nuevo representante en ese país. Gómez Zamora es un defensor de la dictadura en quien Ortega ha depositado su confianza al colocarlo en varios cargos diplomáticos en los últimos años. Ha fungido como embajador en Honduras, Uruguay, Rusia y Argentina. El funcionario fue retirado de Buenos Aires para ser ubicado en Venezuela, donde antes estaba la diplomática nicaragüense Yaosca Calderón Martín, recién destituida. El régimen expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Thomas Is, por motivos desconocidos. Apenas el 13 de marzo, el régimen de Nicaragua había condecorado al jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, Jordi Reich, asegurando que su gestión ha mantenido una relación respetuosa y una visión de acompañamiento a las prioridades del gobierno. Escuchemos a la portavoz de la entidad, María Cristina Rivera, en declaraciones a artículo 66. Una vez que ya no está, pues aquí el señor es, ¿tendrían que estar nombrando algún otro jefe de misión en el país? Lo que te puedo decir es que por ahora no tenemos nada más que comentar sobre esta situación, entonces sobre esa pregunta específica no tengo toda mi información. El señor Jordi Reich, él tampoco se encuentra. No, es que sobre eso es importante aclarar una cosa, Jordi Reich es nuestro jefe de la delegación regional. Nuestra delegación regional está basada en México y cubre los países de México y América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Jordi siempre ha estado en México. Thomas es nuestro jefe de misión en Nicaragua porque nosotros tenemos una delegación regional basada en México y tenemos oficinas en los otros países donde te mencioné. Entonces Jordi es el jefe de la delegación que cubre todos esos países hasta en México y Thomas es el jefe de la misión en Nicaragua, es decir, el jefe de la oficina nuestra en Nicaragua. Claro, es decir, prácticamente no hay ningún representante encabezando la Cruz Roja Internacional en Managua. Sí, nosotros tenemos una oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Managua y ella sigue en nuestro equipo y por eso ratificamos nuestro compromiso de continuar nuestra labor humanitaria en Nicaragua. No tenemos más información y nos abstenemos de comentar más sobre esta situación. Lo que queremos decir es que el 6R ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua apegada a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. Eso es muy importante. Opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron este jueves en las afueras de la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en San José para demandarle a la administración de esa entidad que suspenda a lo inmediato todo desembolso o aprobación de nuevos créditos al régimen de Ortega y Murillo. Los nicaragüenses lograron entregar una misiva al representante del BESI en ese país, Eduardo Trejos, en la que detallan las arbitrariedades de la dictadura. La actividad fue convocada por el Movimiento por el Cambio y Juntos por Nicaragua, a la que se unieron la articulación de movimientos sociales y el Congreso por la Unidad de los nicaragüenses libres. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El régimen expulsó de Nicaragua al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Managua, Tomás Es, por motivos desconocidos. El CICR sería la única institución internacional humanitaria en el país. En los últimos meses, el régimen de Ortega ha desmantelado a decenas de organizaciones no gubernamentales, dejando al país sin organismos humanitarios independientes. Conversamos al respecto con el abogado Carlos Guadamuz, defensor del colectivo de derechos humanos, Nicaragua nunca más. Esta medida es condenable. Socava uno de los mecanismos de protección o los últimos mecanismos de protección que cuentan las personas presas políticas y que en este contexto desde el 2018 han sufrido actos de tortura. Es una expresión también del cierre absoluto de los espacios y de los pocos espacios que hay en Nicaragua y de los mecanismos de fiscalización, es decir, la dictadura no se encuentra cómoda, rechaza cualquier posibilidad que implique conceder un espacio que no esté controlado por ellos y de igual manera rechaza a la dictadura cualquier expresión de fiscalización. Tal como lo tiene el mandato especial para Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja, únicamente tiene una misión en particular de brindar algún acompañamiento a las personas presas políticas y que sus hallazgos son presentados, como ellos mismos lo dicen, son presentados al Estado y sus recomendaciones con absoluta confidencialidad. Entonces, ni siquiera la dictadura tolera que pueda recibir algún tipo de recomendación ni siquiera en el marco de la discreción, de la confidencialidad. En parte también afecta a la población nicaragüense en general porque esta medida está orientada a continuar la instrumentalización de la tortura como una forma de control político, de control social, porque al no existir un mecanismo imparcial de protección que esté observando el cumplimiento de las normas internacionales para el tratamiento de personas privadas de libertad. De igual manera, en el marco también del cierre de otras organizaciones, es una manera también de afianzar, continuar afianzando el control político sobre las instituciones internacionales en Nicaragua. De acuerdo a lo que se ha manifestado, se ha retirado el beneplácito al gobierno de Nicaragua hacia el representante de este comité y que según continúan operando en Nicaragua. Sin embargo, la medida pudiera erosionar y limitar las operaciones que tenga el Comité Internacional de la Cruz Roja. En general, esta decisión viola el derecho de la población nicaragüense y particularmente las personas presas políticas a estar protegidas contra actos de tortura por la ausencia de límites, por la ausencia de fiscalizaciones en el marco del tratamiento a las personas privadas de libertad. Cuando usted mencionaba, abogado, que esto podría causar una erosión o limitar el trabajo de la Cruz Roja Internacional, ¿ustedes no descartan que incluso el régimen pueda cancelarlos como han cancelado una serie de organismos, de ONG en el país? Definitivamente que es un riesgo y es una amenaza. Está latente esta amenaza de que vayan a cerrar quizá el único mecanismo que puede existir para fiscalizar el tratamiento de las personas privadas de libertad. Cabe señalar que el rol de este comité es estrictamente confidencial entre el Estado y entre las personas, entre los familiares de las personas privadas de libertad. Este comité no emite informes públicos, únicamente procura incidir de alguna manera para evitar los sufrimientos. Como el mismo comité lo dice, su misión está orientada a evitar sufrimientos. Entonces, las personas que se encuentran privadas de libertad únicamente en el marco de las leyes aplicables y legales también deberían de estar privadas de libertad. Sin embargo, en Nicaragua el sufrimiento está acompañado a estar privado de libertad. Es decir, es una política de Estado infligir sufrimiento, infligir dolor para todas las personas expresas políticas. Y este cierre representa una grave amenaza para este último control. Cabe destacar que en Nicaragua, desde que regresó al poder, Daniel Ortega no permite el ingreso a los centros penitenciarios a las organizaciones de derechos humanos nacionales. O sea, ninguna organización nacional se le estuvo permitiendo el ingreso al sistema penitenciario y únicamente desde el 2000, a partir del regreso al poder, desde el 2008 particularmente, solo la Procuraduría para los Derechos Humanos, que la verdad no hace ningún rol de fiscalización, es un mecanismo más de represión, se le permitió el acceso. Y entonces resulta preocupante que el Comité Internacional, que sí tal vez podrá ingresar a los sistemas penitenciarios, preocupa, preocupa mucho. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos, qué opinan acerca de esta decisión del régimen, que se da también en medio de cancelaciones de ONGs. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. El tigre está herido. Ortega se tambalea en sus propias bases. Prácticamente no hay nada estable. A Ortega no hay nada confiable. Desconfía de todo alrededor de él. Prácticamente pienso que hoy más que nunca Ortega se empieza a desvormar porque prácticamente hay desconfianza, hay nervios que lo acosan. Y es cuando él va a empezar a repararse solito, a repararse su propia sombra, a revisar cada detalle de todo lo que le rodea. Y esa parte lo va a afectar más aún todavía. Esa es una clara respuesta, que Ortega no quiere garantizar los derechos humanos de los presos políticos. Con la expulsión de la Cruz Roja Internacional, Ortega no quiere brindar atención médica a todos los presos políticos. Recordemos que Ortega es un dictador y los dictadores buscan matar para callar todas las voces críticas. Entonces Ortega lo que quiere es que todos los presos se mueran ahí en las mazmorras del chipote. Esta expulsión del delegado de la Cruz Roja Internacional me parece un acto nuevamente del totalitarismo del régimen de Ortega Murillo. La verdad es que se están cerrando las puertas ellos mismos, porque todo esto les va a cargar más desprestigio a nivel internacional. Es una evidencia de manera pública, nacional e internacional, un mensaje que él es capaz de que mueran los escuetrados políticos inocentes ahí pudriéndose en la cárcel. Es una reacción totalmente aberrada, inhumana y con una demostración criminal como lo conocemos y muchos estuvimos convencidos de que Daniel Ortega entró a la política. Y otra gran cantidad del pueblo que hoy sumamos al 80% o al 90% convencidos de lo que es Daniel Ortega y Murillo. De manera de que es lamentable, pero este es un total y absoluto acto criminal, psicológico y literalmente contra quienes se le pasan frente. El maje quiere apoderarse, quiere ser el rey de Nicaragua. Quiere ser como lo dijo un hijo, él quiere que no haya elecciones más que toque más. Sí, pues, como está, pues, señal que no haya elecciones, pues, él es lo que quiere. Ah, sí es el rey del país, es el rey de Nicaragua. Pero se le está haciendo, deshaciendo, le vale poco como a maje él diga, no hay nadie que quien diga eso, para tanto. Pero yo quiero que esto no llegue muy largo, que esto muy pronto, muy pronto, muy pronto se le sirve a despertar al pueblo de Nicaragua. Yo pienso que son acciones desesperadas que está tomando el régimen por todo lo que está aconteciendo últimamente, que se le está revelando todas las atrocidades que está cometiendo en el país. En varias ocasiones los familiares de presos políticos han solicitado al Estado que le permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar, evaluar el estado de salud de los presos políticos, de sus parientes. ¿Ustedes tienen información si en algún momento hubo algunos indicios de que esto pudiese ocurrir? Como te decía, el rol, el trabajo del Comité Internacional lo realizan de forma confidencial, por la misma naturaleza de su función. Es decir, estamos hablando de las personas presas políticas que evidentemente son víctimas de sufrimiento, son víctimas de actos de tortura y que este mecanismo de la Cruz Roja representa la única alternativa que tiene para evitar los sufrimientos y en el caso concreto de proteger la vida. Ya fue privado de la vida recientemente el general retirado Hugo Torres, ¿verdad? Entonces preocupa que la situación se agrave, se agrave y que las personas privadas de libertad por motivos políticos pierdan aún más sus capacidades físicas, pierdan aún más sus capacidades, sus capacidades mentales y en concreto la vida. Bueno, muchas gracias abogado, muy amable. Para servirle. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lanzó una nueva campaña para visibilizar el deterioro en la salud de los presos políticos que permanecen en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como El Nuevo Chipote. A través de sus redes sociales, el organismo instó a la ciudadanía nicaragüense a sumarse a esa campaña digital usando las etiquetas y que están provocándoles daños irreversibles tanto físicos como psicológicos. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66, continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.